Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Gallino, sánate! Con el tema, el águila y azuero, Miguelito Rivera ¡Gallino, sánate, vamos para esa guitarra! ¡Vámonos! ¡Aguita de coco! ¡Vámonos! Ahí el salonero, que nos traiga una sola, por favor, a la tarima ¡Aguita de coco! ¡Vámonos! La Hora No halló donde hacer su nido Y a mi jaula fue a parar Se la pasaba en Cantarra Como si así viva fe Desde que yo la casé Murieron sus ilusiones Y apenas tuvo pichones Le abrí la puerta y se fue Y a mi jaula Y a mi jaula Y a mi jaula Mi hermano, bienvenida, Chalomitre Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella Mi campesinita hermosa, mi campesinita hermosa Que vuelas a la ciudad, cuídate de la maldad De esta y de otra cosa Voy a decirte una cosa, oh mi ave reluciente Que te marcha de repente en pos de la vanidad Huye pues de la ciudad y de ese mal albiente Después recibí un mensaje Todo lleno de calcomas De aquella hermosa paloma cuando vino de su viaje Muy dejado su plumaje Que al verlo me estremecí Que desde un punto creí Que algo grave había pasado El porque había regresado Si yo la puerta le abrí Qué bonito Vámonos Miguel Vamos a saludar a la mesa que está el ramillete hermoso que está al frente de Miguel Las minas, nardas y margaritas Che, mi tierra Echos de la tradición Mi campesinita hermosa Que dejaré Que dejaré el interior Que dejaré el interior Y abrigas el calor de tu cobijada choza Voy a decirte una cosa 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 En el verso pues lo más Si viajas a Panamá Mi abrigas Mi abriga Reduciente Acuérdate de tu gente Y no vueles hacia atrás ¡Gracias! No le dieron como el micrófono al hombre, ¿no? Le dije la realidad, le dije la realidad con muy buenas intenciones que se amaba a las prisiones odiando la libertad. Así le hablé la verdad porque era su entero juicio. Buscar en su sacrificio tanta amargura y dolor para buscar un cruel amor se ha tirado al precipicio. ¡Compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! Con anhelo nacer, crecer y cantar, reír y también llorar en pos de la vanidad. Si vuelves a la ciudad, no te vayas a quedar. ¡Gracias! 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 No sé por qué el verso rimo cantándole a esa paloma que viajó por horas lomas y sin embargo no vino. Por la mañanita mañana yo me voy con ella y yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella mañana, yo me voy con ella, mañana, yo me voy con ella. Una paloma que se, una paloma que se, aunque habrá manos de zapanes después que tuvo, pichones levantó el vuelo y se fue. Luego que yo le diré, luego que yo le diré, algún pal que se saló malo, luego que el verso se entona, se lo dice, Noli Díaz después que tuvo, la cría se levantó la paloma. ¡Arriba Noli! Vamos a medir el verso, me gusta que tú también estés entre los inventos nuestros, vea. Vámonos Rivera, ¡ojo a Cristo! ¡Quieres plaza! ¡Oye, de la morena buena! Esa paloma voló, esa paloma voló, hacia ese universo, yo quiero cantarle un verso, pero luego se ausentó. La paloma voló, la paloma se perdió, en la noche infinita, en las noches oscuritas, pero luego, digo así, solamente dejé en mí, por las bolas palomitas. Ella, algo le extrañó, quizás serían los pichones, y tuvo por sus razones, algo que ya le enseñó, esto se lo digo yo, quizás por la tardecita, que es linda y exquisita, donde ella no se aflige. Y luego, cuando me dije, volaba la palomita. ¡Vámonos Rivera! Como las flores bonitas, dice con su voz serena, por eso es que corre el tema, volá, volá, palomita. Yo me voy con ella mañana, yo me voy con ella. Después que había cultivado, después que había cultivado, dejó nidos y pichones, luego pone sus razones en un lugar adecuado. Después que había invernado, con ansias y misma fe, estuvo aquí yo le diré, ya claro, en la nochecita, y en esta tarde bonita, alzaba el vuelo y se fue. Luego se ve la abecilla, luego se ve la abecilla, animando en una rama, pero el pichón fue la llama, con coplas que maravillan. Luego su frase sencilla, no me pregunten por qué, pero yo se lo diré, porque ella sí hizo el mismo, por eso es que yo he pedido. Ella alzaba el vuelo y se fue. ¡Ahí, maravillan! La venta de Cocos, Dones Díaz y Miguelito Rivera, Catanaya y Los Santos, Maraguas y Los Santos, y Esteban Bajo Corral, ¡arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!